En este video veremos, como el sapo está en compañía de Gilo en un en vivo haciendo batallas, el sapo decide dejar a la chica con la que tiene la batalla actual, para hacer unas batallas con Daisy, para los que no saben, Daisy es la ex novia del sapo, y no se sabe cuáles son las verdaderas intenciones que tiene el sapo con Daisy, lo que es evidente es que el sapo se mira muy a gusto, el sapo muy confiado decide que la batalla sea con reto, ya que se mira muy confiado de poderle ganar a Daisy, Daisy reda al sapo que si el pierde se tendrá que poner en la frente, Daisy te amo, a lo que el sapo le responde que si ella pierde se pondrá en la frente David te amo, David es el nombre del sapo, al comenzar la batalla el sapo se lleva una gran sorpresa, ya que los seguidores comienzan a apoyar a Daisy, al punto que el sapo no tiene ninguna oportunidad contra Daisy, ya que Daisy los deja hasta sin las win que tenían, será que el sapo aún siente algo por Daisy o cuáles creen que eran las intenciones de este paradis y si, déjenmelo saber en los comentarios adiós no he entrado gracias 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 Coque mira, vas a hacer otra donde vas te vas a dormir ya ok yo vuelvo en un minuto solo voy a hacer una batalla con una chica de por ahí ya vengo, ya vengo vaya, 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 vaya vuelve a reunir, vuelve a reunir Wins seguro que sí, dale ok baby, ahorita vuelvo vaya gente, gente Carly, saluda Kati, salud hola Sapo mira, mira hola Chiclin como ha cambiado Chiclin hola Sapo salud buenas noches papi Kati, buenas noches aquí está Zapito hola Chiclin, buenas noches reto con la chicle y segui buenas noches don Zapito hola este estoy nervioso comente gente, quieren que le hagamos el reto a la Chiclin sí o sí esta es mi primera vez con la Chiclin estoy nervioso y no estoy seguro de estar aquí buenas noches dice Marlo hey, saludo Marlo reto dice Liu, reto dice ¿te sientes feliz de ser tu primera vez? sí, pero no me siento pregúntale que no me siento seguro de estar aquí mi pareja una favorita dice saludo pero ahorita ahorita yo no tengo nadie al pollo ni yo, yo no tengo pollo ahorita pero si tengo, pero eso saludo a ti saludo a ti saludo a mi hermano, saludo a ti chicle 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 hacemos batalla no vamos con reto ni nada sí ya ve sorry zapito, dije que ibas a ganar tu amorcito wow 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 qué pasó aquí sorry zapito dice vaya, hagamos la última porque tengo que ir a hacer deberes pero esta va con reto ajá vaya, cuál reto que lo pongan los suscriptores aquí que lo pongan los seguidores que pongan el reto ustedes saludo catrachita elijan un reto y ya esta es la última y tengo que ir a hacer deberes hola catrachita ajá a elegir reto, bañarse no, 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 Katy, bañarse no, 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 no un huevo dice el tío un huevo dice el tío tío, gracias Sarita besitos, muchas gracias mi hermosa esta va con reto que reto le ponemos, que se vayan a bañar no, Katy, no que baile ay catrachita vaya si el sapo si el sapo pierde si el sapo pierde tiene que venir a la casa a ver tiene que venirle ja se lo pone difícil también no, que no un ajo dicen ahí que se come el limón de ahí Un tiro de agua Mejor dígame usted Porque le voy a poner uno muy difícil Sí, está muy difícil usted Tal vez me agarró la policía Y me lleva por un rígeme Tengo que ganar esta Un ajo Pero que el resto le pongo a David Va, va, va Si yo le gano, usted se pone Usted se pone Usted se pone A ver Se come un huevo, dicen aquí Un ajo, dicen Un ajo, dicen Bien mascado, dicen Gracias, Jorge Si usted pierde Usted se pone de ahí Te amo Y si usted pierde, se pone David, te amo Ay, ya Vamos Tenemos que se ponga David, te amo Para que todavía vean que me extraña Démosle con todo, mi gente Vámonos en los dobles La chiquilín siempre ha negado El sapo, mi gente Démosle con todo, mi gente Que haga En otra vez En otra vez En otra vez Ya se ganó Ya se ganó Démosle, gente Sara, gracias Salita No ha vencido Mi salita Hermosa Gracias 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 Ella se le va a poner Zapito, te amo Así que vamos a ganarle Saludos Carlita, esta es la última Carlita Así que vámosle Pura vida Pura vida, Johnny A la madre Cállate papá 20 segundos Ella se va a poner David, te amo En la frente Y le ganamos Vámosle, vámosle Quiero irme a dormir Sí podemos Sí podemos La chiquilín 10 segundos de dobles No, no puede ser No Démosle, gente Sí podemos Sí podemos Con todo, gente No lo dejen No lo dejen No, que se pone mi nombre No creo que nos dejen Perder Gracias, Jessy Gracias, gracias Son 3.000 puntos Lo que nos hace falta Ay, no, Hilo ¿En qué me vine a meter? ¿En qué me vine a meter? Mejor me voy Ay, ay, ay Démosle, gente Sí, se me hace falta Madre santo No los acostumbramos A perder No los acostumbramos A perder Sí, sí Saludos, saludos Ay, no No, hombre Marlon, saludos Démosle, gente Sí podemos, gente Démosle con todo Vámosle con todo Cuántos minutos Cuántos minutos No, solo yo, Elvis Solo yo Está visto Ya sabía Los quiero mucho Solo el sapo Solo el sapo Aplica ahí Gracias, Jessy Gracias, gracias Démosle, gente Sí, sí Podemos Sí podemos, gente Ok, Johnny Aquí te esperamos, brother Aquí te esperamos, Johnny Aquí te esperamos Gracias, Lando Démosle, gente Sí podemos Todavía se puede, mi gente Gracias, gracias Igualmente 20 segundos 20 segundos, gente Todavía podemos Todavía podemos 15, 15 Sí, sí Sí, sí Anda a buscar mi plumombo Vamos, vamos, vamos ¡Gracias! Sí, sí Si no ganan estos bichos ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó ahí? ¡Gracias! ¿Has dado? ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! No quiero ver No quiero ver ¡Gracias! 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 ¡Buscame un plumombo! ¡No me echéle! ¡No me echéle! Elías Muchísimas gracias Gracias Jorge, Omar Lázaro Brian A ver cómo lo hagas Es para chivar Es para chivar Me imagino que sí Muchísimas gracias Por el gran apoyo A la próxima Pane, saluditos Gracias, Pane A cumplir el reto De hecho, te amo ¡Qué vergüenza! Vaya una Ya la amistosa La amistosa La amistosa Cumple el reto Sí, no ve que René anda ahí buscando plumón ¿Y qué? ¿Está bien con el reto? Sí En esta amistosa Me lo va a poner Y ya Ya me voy a hacer de ver ¡Gracias! 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 Ese es noventa No, no me contestás Pane, yo te escribí para ellos pero la verdad que tengo muchísima gracia, los quiero mucho no saben cuánto ese es 90 no me va a salir de la frente me va a permanecer por 3 días que vergüenza ese plumón 90, bruto 1,100 te hubiera traído vaya en qué chiquilipo muchas gracias Francisco eso cómo me dijo que me pusiera qué vergüenza que me ponga el sapo que me ponga él que me dijo Daisy te amo Daisy te amo estas mujeres en la frente ponemelo aquí vos sí que cumple que cumple gracias y bien escrito ese Daisy te amo ¿qué es? sí pero ese es el sapeno con tu humón gracias Chuga ¿sí o ese? ese ¿qué es el sapeno? ¿qué es el sapeno? ¿qué es el sapeno? Daisy te amo Daisy te amo ahí está gente gracias Alex gracias 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 y lo celas conmigo por eso por eso ¿qué está hablando? Daisy te amo dice amo pamate te amo amo pero a ver ella sí se ve pero si a la gente me estaba apoyando con el chat también y a los que nos están me están jugando chicle y mire como me tiene gracias Alex gracias gracias ahí está mire por poco me la ponía en toda la frente el Daisy se lo puso grande un día te amo así chiquito mire en la frente si querés se lo vuelvo a poner gracias vamos a quitarles a 5 winners saludos Katy gracias vamos a quitarles a 5 winners vamos a quitarles a 5 winners vamos sí 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 hola pero ni modo a mí me lo pusieron gracias Alex gente démosle gente si se puede démosle con todo hombre chile al revés tiene los ojos hay gente háganme ganar una gente si podemos si podemos quitémosle esos 5 winners ganemos una así nos ha agarrado es como que vamos trapeadores con este plumón 90 con este plumón 90 me va a permanecer por toda la semana él dice sí es que sí le ha estado regalando gente vamos esta es la última y nos vamos el sapo va a tener que andar con gorra toda la semana así voy a andar no 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 es todo no es todo no es todo démosle gente sí podemos si podemos todavía podemos gente todavía gracias 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 humo sapo qué pasó gracias 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 papi realga life que te trae conmigo realga life ay no coque gracias coque gracias hermano gracias muchas gracias 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 si es la vida 6 ya no baby yo me voy a dormir si Ana está bien ni modo yo también me tengo que ir a hacer tarea la chicle con todo gente que bárbaro reto para que se corte la huella no se puede no se puede porque yo me lo hago yo me lo hago yo me lo hago solo a ganarme esto vine feliz noche dice marlo feliz noche mi hermano qué vergüenza hola qué hace usted vámonos ya dice jota ramiro gracias 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 coque vamos a ver coque 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 francisco con una gorrita estamos en 96 coque con una gorrita estamos en 97 coque qué pasó qué pasó con el wifi y lo dice muchísimas gracias a todas las personas muchísimas gracias así voy a andar de ahora en adelante joel saludo joel ibañez saludos 97 el top dice con una gorrita entramos al top 96 pero al top 96 chicle mañana hacemos mañana hacemos pero usted me dijo que es su cuenta saludos William vaya estudioso está bien claro hija yo soy niño voy a hacer tarea vaya vaya mañana este vaya está bien está bien saludo vaya a soñar conmigo mejor el sapo no va a poder dormir ahora es que muchas veces ya no se quiere ir vaya a soñar conmigo chicle ay no chicle chicle si ganamos yo sé que le muevo chicle todavía le muevo aquello si ganamos esta chicle yo sé yo sé si ganamos esta chicle vas a gritar no no mañana 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 le vamos a poner eso pero la chicle va a gritar sapoteamos a todo pulmón mañana para mañana 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 vamos con ese reto gracias por el apoyo no ves como me mandó tú vas a soñar con Daisy vayan a seguirme allí Javier Durán 4K mi gente vayan a seguirme allí estamos con todo también mañana se va a batalla chicle tú vas a soñar con la Daisy dice no ella va a soñar conmigo yo no ay no ya se despidió más de miles de veces el que nunca se despide ¿cómo es? no se quiere despedir envidiosa vaya pues besito besito gracias 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 igualmente igualmente besitos eso le gusta eso le gusta si el video les gustó regálame un like y comenta y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones nos vemos en un próximo video